Solitaria camina la vikina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Arcanera preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar, pasa luciendo su real majestad, pasa camina los mira sin verlos jamás. La vikina tiene pena y dolor, la vikina no conoce el amor. Arcanera preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar, dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él. Arcanera